Hola amigos, soy el Dr. Pez y hoy os vamos a enseñar a diseccionar. En el vídeo de hoy vamos a coger un pez que haya fallecido para saber cuál fue el motivo de su muerte y aparte para enseñaros a diseccionar. ¿Por qué estamos en el pasillo de los peces pequeños? Esto, hay que diseccionar un neón. ¿Qué pasa? ¿Que no había tropez más pequeño? Y ahora vamos a coger este neón para ver cuál fue el motivo de su fallecimiento. ¡Vámonos al micro! ¿Alguna vez me habéis preguntado que dónde he conseguido esas tijeras para diseccionar peces pequeños? Bueno, yo estas las he comprado en Amazon. Os dejo el link por ahí abajo por si queréis haceros con una. ¡Vamos al lío! Lo primero que vamos a hacer es una incisión en la espina dorsal. Si el pez estuviera vivo, con esto conseguiríamos sacrificarle si que sufriera. Que sería justo ahí. Luego cogeríamos la pinza. Yo utilizo esta, me va bastante bien. La introduciríamos por el corte que hemos hecho. Y ya tendríamos bien agarradito el pez. La cojo con la otra mano y cogemos el bisturí. Ahora lo primero que vamos a hacer es un raspado. Lo que llamamos frotis. Que es retirar unas pocas escamas para poder analizarlas. El siguiente paso es recortar el opérculo del pez. Para así poder acceder a las branquias. Que está justo aquí. Una vez tenemos visible la branquia, procedemos a retirarlas. Que es eso de ahí. La ponemos justo detrás del frotis. Ahora lo que vamos a hacer es una incisión. Desde la branquia hasta el ano del pez. Yo me lo doy la vuelta porque soy diestro y la verdad que me apaño bastante mejor. Cogemos la tijerita. Y le hacemos un solo corte. Una vez tenemos el pez con la incisión hecha. Sacamos todos los órganos. Y serían estos de aquí. Vamos a echarle un poquito de agua como siempre a la muestra. Para que se pueda ver bien al microscopio. El cubrojetos. Y ya lo tendríamos. Ya hemos encontrado la causa del motivo del fallecimiento de nuestro neón. La infección ha sido bacteriana. ¿Por qué sabemos que es bacteriana? Porque los filamentos de las branquias no tienen las membranas que lo recubren. Otro síntoma es la coloración. Deberían ser rositas tirando a rojas. Y en este caso las encontramos muy pálidas y tirando un color amarillento. Cuando tengáis un caso de infección bacteriana como este, debéis actuar rápido. Antes de que se propague por todo el acuario y se infecte a todos los peces. Mi recomendación es que os seáis un bactericida. Si les gustó el vídeo, denle a like, suscríbanse y denle a la campanita para que les avise de futuros vídeos. Ah, déjenos algún comentario si se les ocurre alguna idea. Se despide de vosotros el Dr. Per. ¡Gracias!